El vídeo de hoy será rápido pero intenso Rápido pero épico Simplemente mirad este vídeo ¿Esto se siente como... estrellas? Nah, solo un montón de... slime condensado Pero es una puta marea de slime condensado ¡Y mirad esto! Cuando Venti hace la ulti Y sacarosa hace la elemental Es como que se duplica el slime condensado No sé si soy yo amigos pero está duplicando todo el slime condensado que hay en el suelo Y por eso amigos hoy he venido hasta aquí para comprobarlo Para ver si esto es verdad He venido con Jin, con sacarosa y con Xiao Y bueno, mi novia acompañando como siempre Hola guachos ¿Hola? Lo único que me puede importar son los slimes Venid amigos, los llevo hacia el futuro Esto es verdad tío Aquí hay una recompensa ¿eh? ¿Vale? ¿O qué? Tenemos dos condensados de slime Voy a probar si esto es verdad o mentira Mientras hago un anuncio que os va a gustar mucho Voy a volver a mi canal de Twitch Con directos diarios de Genshin Impact Mañana a las 7 y media de la tarde Vuelvo a mi canal de directos Y haré mi primer directo después de mucho tiempo ¿Qué está pasando? ¿Condensado? Pues vaya puto fail ¿no Jin? Mejor os lo cuento desde aquí arriba Desde Celestia A las 7 y media hora española Mañana por la tarde Día 19 de enero Voy a volver a los streams Diarios de Genshin Impact Mirad Celestia Que bonito Estas ideas de los vídeos que hago Las voy a hacer en directo Y vosotros vais a poder participar E interactuar por el chat Para salir en los vídeos Y vamos a crear Una de las mejores comunidades de Genshin Impact Tenéis el enlace a mi canal de directos Aquí abajo en la descripción de este mismo vídeo Dadle a tope Y poned forro Porque mañana se viene Plus Psy Kongru ¡Stop!